Apóyalos, edúcalos, es el momento. Los padres y los maestros son los mejores ejemplos. Háblale a sus hijos, abre el libro, le cuento. Enséñale que sí se puede realizar el sueño. Dicen que no es fácil y la calle está muy dura. Dale pa' la escuela, vamos, deja la basura. Usa la mente, piensa, estudia. Historia, matemáticas, ciencia, literatura. Para más información y un poquito de ayuda, sintoniza un edición. Eselmomento.com por si te queda alguna duda. Yo soy Dino, me despido, hasta la próxima lectura.